Gracias, vamos a estar. Fíjense, esto es tan solo una pequeña representación de lo que es la familia de Sin Ir Más Lejos. Por aquí ha pasado muchísima gente, así que este también queremos que sea nuestro homenaje a todos los que a lo largo de estos últimos 10 años hemos hecho, han hecho Sin Ir Más Lejos. Personas como estas que van a ver, volvemos el lunes con lo mejor de los últimos 10 años. ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes! ¡No nos falten! ¡Vivas! Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva aventura televisiva. A partir de hoy nos van a permitir a Iván y a mí que nos acerquemos todos los días hasta sus hogares, que nos colemos en sus casas porque pretendemos ser el vehículo que transporte hasta allí la actualidad más cercana. Es que es verdad. Sí, sí, sí. ¿Lunes? ¿Quedamos aquí el lunes? El lunes. Venga. Feliz fin de semana. Con todos ustedes. Y ahora les vamos a hablar de vacaciones porque la inmensa mayoría se nos ha ido la comunicación. De todos modos nos quedamos con esa iniciativa solidaria. Más conocidas. Es el tipo de gato 2014. Te va a ganar algo. Está... Es que yo tengo el corazón partido. ¡Ah, ha visto un gato negro! Venga, preparados. ¡Ahora ya que sí! ¡Emilia! Seguida volvemos al templo, a esta localidad tan interesante. Seguida estará por aquí también Adriana Orimeros. Ya verás, ahora mismo está aquí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Jorge, Iván, bueno, todo el mundo. Vamos a coger aire. Mi compañero de la fe. Este me da gusto. ¿Qué tal, Santi? Muy bien, Susana, encantada estar aquí con ti y con toda la familia. Es el verano, una de las canciones de las muchas canciones del verano. Es sorpresa. Es sorpresa. Fue una de Billion 6. Sí, pero no, pero para eso venimos todos, ¿no? Cada viernes, para enseñarnos un poquito. Cada viernes vamos a aprender a bailar. Vamos a respirar, beber un poquito de agua y en unos minutos volvemos. No se lo pierdan, que tenemos un programa... Juan y Catalino, María Pilar, ¿qué tal, chicos? Muy bien. Y también están con nosotros Juan Antonio, Maruja e Ignacio, preparados para disfrutar con nosotros. Buenas tardes. El mismo ha subido este vídeo a la vez. ¿Están preocupados? ¿La chica es difícil? Espérate, espérate. Nosotros nos vemos. En este momento, si enseguida será...